Hola amigos, voy a seguir en el parque 21 de mayo Como les dije ayer, vine a lo de la presentación Por vidanza Pero al parecer van a pasar más tarde de lo que pensé Y ya me aburrí Luego voy a mi casa Les dejo unos videos de otros chavos que pasaron De estilos dance y de... Estilos kids Estilos kids Y aquí está P.E. Y pues nada, los espero en el siguiente video Y bien amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!